Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Miren amigos, esto es un semi-conductor. Los famosos chips de silicone. Aquí en este, digamos, plato, hay 4,000. ¿Puedo borrar esto? Y aquí podrán ver el tamañito de un chip. Estos chips, pues obviamente se usan en refris, aplicaciones de casa, en los Deldas. Por ejemplo, un DELDA tiene 40 chips. Cada uno es un tema. Un freno, un vidrio, el iPad que tienen en medio. Todo está hecho de chips. Y aquí en Austin les ha ido muy bien. Y aquí en Silicon Labs estamos haciendo un recorrido para ver cómo traernos todo esto de los chips y semiconductores que están muy fuertes en Texas, hacerlo en Nuevo León. Entonces, acompáñenos. Vamos a tener una exposición de cómo se hacen los chips. Que les digo, son estos diminutos que están en los celulares, en los carros, en los refris. Estamos aquí en Austin buscando acuerdos para llevar esta industria a Nuevo León. ¡Amazing! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!